¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi gente hermosa, espero que se encuentre muy bien. Pues una vez más aquí les saludo a su amiga Cindy. Una vez más acá nos encontramos en el Calvario. Así le llaman a este lugarcito donde estoy grabando en estos momentos. Quédense al final de este video. Porque en el final va a quedar lo más emocionante. Les invito a que chequen todos mis videos y que me regalen su like y que comenten bajo la descripción de este video si les gustó uno o cómo califican mis videos. Y que se pueden comentar bajo la descripción de este video. Observen estos hermosos paisajes. ¡Wow! Esto sí es hermoso. ¡No es la primera vez que vengo acá! ¡Gracias por la confianza! ¡Un abrazo, por favor! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Mira mi amigo Francisco, esta es la iglesia católica. Gracias. 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 Saludos cordialmente para todos mis paisanos con el shopping, por mi waste, y por mi vida. Y, por mi vida. Hola mis pandillas. con sus peces espero que este video sea desmogado un saludo 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 un saludo